Bueno, José, antes que nada, por darte las gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación a participar en mi podcast. Y bueno, preséntate, porque yo te conocí hace un año, acababas de llegar, si no me equivoco, ¿no? Hacía poco que habías llegado. Exactamente, sí. Tú eres modelo, has sido modelo internacional. Y bueno, contanos un poco de dónde viene esa trayectoria modelo, emprendedor, empresario, para luego volver a Tenerife. Bueno, ante todo, muchas gracias por dejarme entrar en tu casa, abriéndote yo desde la mía también, ¿no? La puertita o la ventana. Es todo un placer compartir. Como hemos compartido muchas veces, muchas conversaciones y cafés, algunos virtuales, ¿no? Sí. En esos tiempos. Nos conocimos hace un año que tú impartías un curso que me encantó, la verdad. Fue una de esas luces, después de todo mi periplo, que ahora te voy a te lo comento por encima, ¿no? Al llegar a Tenerife, al llegar a Canarias, de entender que hay mucho, o hay muchas personas, como tú en este caso, que pueden aportar en un lugar que con nuestros prejuicios podemos pensar que es pequeño, pero no. Los lugares los hacen grandes si tienen personas grandes, y ese es tu caso. Así que fue súper, súper enriquecedor. Es la verdad, es la verdad. Y básicamente yo soy de las Islas Canarias, mi familia procede del norte de la isla de Tenerife, de un pueblito de menos de 3.000 habitantes. Y aunque yo me crié en Santa Cruz, en la capital, hasta los 22 años no fue la primera vez que salí de la isla. Yo estudié fisioterapia con mi intención de tener un trabajo relativamente estable, seguro, y por allá por el 2002, 2003, principio del 2003 fue cuando yo me fui. Terminé la carrera y por cuestiones de la vida, esas oportunidades que o las tomas o no las tomas, me invitaron a irme a vivir a Barcelona. Una agencia de modelos que hizo un casting en Tenerife con una agencia local en la que yo estaba aquí, Olé Group, se llamaba. Ah, Olé, sí, la conozco. Olé, sí, pues ellos me invitaron a irme a Barcelona. Y yo procedo de una familia, de matriarcado, de mujeres, mi abuela, mi madre, mi tía. Mi padre era el único hombre así conmigo en la familia, pero no teníamos mucha voz o voto en ese caso. Entonces estábamos muy cómodos. Yo estaba muy cómodo, muy enmaderado, también con mis tres hermanas. Y eso fue un cambio súper interesante de ir de un pueblito, entre comillas, pequeño al mundo, en este caso. No dudé mucho en tomar la decisión de aceptar la propuesta. Me fui a Barcelona en este caso y al mes ya estaba en Milán, siempre trabajando como modelo en la moda. Y ya prácticamente me quedé fuera de España desde el minuto uno. Estuve viviendo muchos años en Italia trabajando para marcas de la moda muy reconocidas, trabajando para Giorgio Armani, para Hermenegildo Seña, para Guest, para muchísimas marcas, muchos desfiles, muchos catálogos, campañas. Fue un periodo, la verdad que es súper enriquecedor el estar viajando por toda Europa, por Italia, sobre todo, que era donde yo tenía la base. Y en el 2005 exactamente me sucedió algo similar a lo que me había sucedido aquí. Recibí un contrato, una oferta de una empresa de moda también de Pekín. En aquel entonces, hay un antes y un después en China, para los que un poco la conocen, se han estado o leen cualquier cosa empresarial, etc. Hay un antes y un después del 2008 cuando fueron las Olimpiadas, aunque el gobierno hizo una gran inversión para que China fuera uno de los, realmente uno de los dragones de Oriente, como así se dice en empresas o los que estudian la sociedad en general. Y antes de ese 2008 China era otra China, ¿no? Estaba creciendo muy rápido y tuve la gran suerte de llegar en un momento en el que estaba en esa expansión y todo lo que viniera de fuera. En este caso, en mi sector, que era el sector de la moda, yo venía de trabajar con los grandes. Para mí fue muy fácil abrirme en China, siempre en la moda, y conocer a gente súper, súper interesante y bueno, eso... ¡Qué bueno! ¡Qué experiencia más intensa, ¿no? Muy intensa, sí. Estuve ahí hasta el 2014 aproximadamente, entre caballos, desde el 2005 al final de 2014. Entre China, Italia, Alemania, pero ya desde el 2007-2008, básicamente en China, en Pekín, un lugar que adoro, que es de muchos amigos y que, y que bueno... Que volverás, ¿no? Volveré, volveré. De vacaciones. Me ha enseñado muchísimo porque ahí fue donde hice o creé mi marca, José Acosta Style. Exacto, fue ahí donde nació tu emprendimiento, ¿no? Efectivamente, ahí nació mi emprendimiento como empresa como tal, tener trabajadores, tener una fábrica, el desarrollar una marca y entender qué podía aportar de mi experiencia en la moda en este caso, de solución para las personas a las que iban a ser o eran mis clientes, ¿no? Básicamente, el final del 2014, principio del 2015 me fui a Estados Unidos con el mismo proyecto, salí de China por la gran contaminación que había y que todavía hay, porque acababa de tener a mi pequeña, al final del 2012, tuve a mi primera hija y me hice responsable en ese caso de decir, bueno, no todo es el que un proyecto vaya bien o no y si lo hemos conseguido aquí vamos a intentar en otros mercados, pero antepongo sin duda la seguridad de mi hija, ¿no? Y fue lo que hicimos. Nos fuimos hasta principios del 2018 a Miami, en este caso a Estados Unidos. Tuve al segundo hijo, Estados Unidos fue, bueno, fue el verano del 2017, que hubo un huracán bastante importante y coincidieron una serie de situaciones en las que decidimos volver a casa después de casi 17, 18, casi 20 años fuera. Mis padres mayores, ganas de realmente tener un lugar asentado en el que mi forma de ver la vida a nivel familiar, casar también con la empresarial, no solo lo empresarial y de vuelta, vimos el siguiente cambio y aquí aterrizamos y ahí fue cuando te conocí, ahí fue cuando aterricé aquí en Canarias. Hombre, yo entiendo que el ser modelo internacional, el haber creado tu marca de ropa, que es José Costa Style, ¿no? De trajes de una determinada calidad, de caballero y tal. Todo ese periplo por países, el volver a aterrizar en Canarias, que es un sitio pequeño relativamente, aunque el mundo online nos abre el mundo, por pagar la redundancia, ¿no? Sí. Tuvo que ser un choque al principio, ¿no? El volver a situarte aquí, cómo lo viviste, cómo afectó a tu emprendimiento, al foco, porque me acuerdo que cuando te conocí tenías muchos proyectos, entonces me gustaría que me hablaras un poco sobre cómo ha sido ese proceso de volver a poner foco, de volver a situarte, ¿no? Ante tanto cambio. Efectivamente. Sin duda fue un gran cambio. Nosotros mantuvimos parte de nuestra explotación en Estados Unidos vía digital, vía deslocalizada en este caso, pero con la idea, lógicamente, de abrir negocio aquí en Canarias a nivel local. Cuando haces el estudio de mercado y cuando te das cuenta de la realidad, de dónde vienes, cuál es tu producto y qué producto necesita el mercado local, en este caso Canarias, no cazaba, no iban de la mano. Entonces sí que tuvimos que pivotar y ahí fue donde nos conocimos. Yo estaba pivotando, estaba entendiendo desde la idea empresarial, ¿no? Qué productos, más allá de lo que yo estaba trabajando, podrían tener, en este caso, valor, o yo podría aportarle valor a las islas o al mercado local. Y de ahí surgieron distintos proyectos. Y como todo proyecto, y en este caso, si nos están escuchando emprendedores y demás, hay distintos métodos que a mí me gusta, por mi experiencia, ¿no? Nombrar. Hay uno que se llama Lean Startup, ¿no? Sí. Que es un poco el, cuando tienes un proyecto, el darte cuenta lo antes posible que puede o no funcionar tu producto. Y pivotar en el caso de que no funcione. Haciendo el producto de mínimo valor viable, ¿no? Que haces un producto tipo en beta, como se suele decir, que no tenga todas las características, que no te hayas gastado todo el dinero, que no hayas invertido demasiado en energía tampoco. Y valores que el mercado quiere ese producto, porque puede ser el producto más bonito del mundo, puede ser tu hijo, puede ser una serie de cosas, pero a lo mejor no funciona en el mercado en el que lo estás planteando, ¿no? Por una serie de situaciones. Y usando este método, es una manera de decir, no, esto no funciona. Y no aferrarte demasiado, que eso también me gusta comentarlo, no te aferres demasiado a algo si no funciona. Si no funciona, no pasa absolutamente nada. Cuanto antes te des cuenta, antes vas a dar con aquello que sí funciona. Y esto lo digo porque muchas veces tengo amigos, compañeros y personas, y yo mismo, me ha sucedido en mi empresa. Y es uno de los fails, de los errores que hay que hablar. No solo hay que hablar de qué bonitos esos viajes, qué bonitos las personas que has conocido, el dinero que puedas haber ganado o no, sino el darte, el también aportar diciendo los errores. No cometas ese error. No cometas el error, en este caso de intentar probar con algo y seguir probando y seguir probando. Si no funciona, pivota, cambia. O sea, le das un tiempo, porque a todo negocio, a todo emprendimiento hay que darle un tiempo determinado, ¿verdad? Porque a lo mejor mínimo unos meses, ¿no? Para ver si realmente es viable o no. Pero luego si ves que no es viable, lo que tú dices, es conveniente pivotar y no quedarse ferrado a algo que ves que no arranca. Y a lo mejor pivotas y encuentras la manera de llegar a ese mismo sitio por otro camino. Efectivamente, pero te das cuenta lo antes posible. Y otra cosa que suele suceder, no, vamos a hacerlo todo perfecto, 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 completamente perfecto, no lo saco. Estás cometiendo el mismo error porque estás aletargando ese momento de entender si el mercado quiere ese producto o no lo quiere. Exacto. Y vas a pivotar muy tarde a lo mejor, ¿no? Y ya has gastado tiempo, dinero, energía, amor, pasión, familia. Sí, sí, es conveniente equivocarse pronto, equivocarse rápido y seguir avanzando. Y no es malo equivocarse porque todos esos errores se aprenden, evidentemente. Claro que no, aquí es algo que se oye mucho, ¿no? Y es cierto porque está en nuestra cultura, a lo mejor, quizás en la cultura de la crítica, no constructiva, sino el, ah, tú no pudiste, o... Hay una frase que creo que es algo muy latino, ¿no? Que sin duda nos incluye a los españoles. Sobre todo europeo, no tanto en lo latinoamericano. Ahí es muy... Yo lo... Por mis amigos emprendedores es muy diferente. Ellos son... Creo que no se aferran tanto a ciertas cosas. Hay una frase que en Milán aprendí, ¿no? Y es que yo, no importa lo mal que yo esté, mientras mi vecino esté peor que yo, yo estoy bien. Claro, eso es un concepto súper erróneo. Es completamente diferente a lo americano. Lo americano es, ¿estás equivocado? Pues tú tendrás más experiencia que yo porque has conseguido equivocarte y sigues adelante, ¿no? Entonces es algo positivo y algo que hay que hablar y hablar sin sin tanto miedo o vergüenza. Sí, sí. Sí, 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 bueno. Oye, no me salió bien, pero estoy, bueno, pero fue simplemente otro paso para conseguir lo que me va a salir bien, ¿eh? Algo así. Efectivamente, efectivamente. Así que no tener miedo a equivocarnos. En ese miedo a equivocarnos... Ahí salen los miedos, ¿verdad, José? Sí, salen los miedos y salen el no hacer, no perseguir. Algo que está quizás, bueno, de moda en este periodo de vida en el que estamos, el no perseguir tus sueños por ese miedo, ¿no? Sí. Eso sucede con muchas personas. A veces hablando con personas, ¿no? No, es que yo ya soy muy mayor para emprender, no, es que yo haría esto. Yo tengo miedo que son directores o que trabajan en empresas, pero ellos no son dueños de su tiempo, no son dueños de su vida, entre comillas. Y, bueno, creo que tú de eso lo sabes muy bien. Sí. Sí. Creo que tienes una experiencia súper enriquecedora. Y ese miedo, ¿no? Cuanto mayor te haces, si tienes hijos, si tienes una serie de condiciones. La supuesta seguridad, ¿no? Efectivamente. Más difícil es el pivotar y el arriesgarte. Cuando somos más jóvenes, yo lo noto a mí mismo, cuando somos más jóvenes, no tenemos esa experiencia vivida y de empresa o lo que hemos aprendido en nuestro trabajo. Aunque sea un trabajo trabajando para una empresa de otros, pero si tenemos, no tenemos los miedos, entonces nos tiramos más a la piscina y decimos, casi que decimos sí a todo. Sí. Un balance entre ambos sería lo ideal. Sobre todo no tener miedo. Si realmente tienes algo dentro que te mueve, que te dice, pues no soy feliz en lo que estoy haciendo y me gustaría emprender, efectivamente, el hacerlo. ¿Y las claves que consideras para dar ese paso? ¿Crees que es importante tener un apoyo externo? No es un tema de mentalidad, simplemente de adecuar tu mentalidad a la nueva situación porque el mercado es lo que se está dando. O sea, mucha gente no consigue trabajo, pero es porque no han entendido que a partir de esta época, muchas veces el trabajo no lo tenemos que crear nosotros mismos. Vale, entonces... Claro, esa es una mentalidad muy de emprendeduría, que ahora, repito, está como de moda, pero es algo muy natural en otros mercados. Exacto. En China, por ejemplo... En Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, son economías capitalistas que impulsan esa parte, más que la ayuda, que no digo que esté mal, ni mucho menos, más que la ayuda de ayúdame o yo aporto. O sea, son como dos formas de ver, una más social y otra más económica o capitalista. Y yo creo que el justo medio, que nunca se alcanza, quizás el justo medio sería lo ideal, ¿no? El apoyar y ayudar cuando tienes que ayudar, pero también el aportar y el luchar por conseguir o arriesgar cuando lo tengas que hacer, ¿no? Bueno, pues volvemos a tu proyecto. A ver, después de ese periplo pusiste foco, llegaste con varias ideas en la cabeza, ¿no? ¿Qué idea ganó de todas las que tenías? Porque sé que pasamos por un proceso de decir, vale, tengo muchas ideas y son buenas, pero evidentemente no puedo abordar todo a la vez. Sí, efectivamente. Es importante, y volviendo a lo que decía al principio y ampliándolo, es importante poner foco, y eso es algo que tú me has ayudado, me has ayudado muchísimo a conseguirlo, y cómo poner foco en las distintas ideas que puedas tener y en las que todas piensas que son ideas fabulosas, fabulosas, una serie de factores, ¿no? Tu tiempo, cuánto tiempo estás dispuesto o te puedas permitir el tener para ese tipo de idea, ¿no? Porque hay ideas que necesitan unos recursos, en este caso el tiempo, que son mayores que otras. Tu dinero, tu inversión, cuánto dinero tienes en este momento o puedes conseguir con financiación o con socios para desarrollar esa idea. Tu expertiz o tu conocimiento en ese sector, si tú no lo tienes, tendrás que estudiar, tendrás que adquirir ese conocimiento para aportar y para desarrollar esa idea, o tener un socio adecuado que tenga ese conocimiento para tú aplicarlo, ¿no? Entonces, en mi caso, con los distintos proyectos que tenía, y haciendo el mínimo producto viable, estoy contento de haber desechado ciertas de las ideas que tenía, porque iban a tomarme mucho más tiempo y me iban a desfocalizar de la que yo creo que tiene más vía, ¿no? Y en este caso, la que ha conseguido, entre comillas, que ha sido un compendio entre la situación que estamos viviendo, el COVID, mi bagaje empresarial, los contactos que he conseguido en distintos lugares del mundo, y he tomado la decisión de seguir por la vía textil, ¿no? En la que no me considero un experto, porque creo que al final ser experto no es muy relativo, pero sí tengo muchísima experiencia y en la que puedo aportar más, viendo lo que los potenciales clientes o las personas pueden necesitar en este momento de su vida, ¿no? Con distintos puntos, en este caso, que me he dado cuenta o nos hemos dado cuenta todos, por eso estamos hablando por videoconferencia, que son necesarios, ¿no? Y que han venido para quedarse. Mundo digital, textil capaz de llegar a muchas personas, y un textil en el que las personas deciden, en este caso, qué es lo que quieren de ese textil, algo que les aporte, ¿no? Con una parte que para mí siempre es importante, espiritual, por decirlo espiritual, o de ayuda, ¿no? Y en este caso es una... De contribución, ¿no? De contribución, es una... Hemos sacado una marca que se llama Soul & Style, o Moda con Alma, en la que una serie de ropa y productos con una esencia específica, que son orgánicos, que su calidad-precio es muy buena, son productos asequibles para todo el mundo, a diferencia de mi otra marca que sastrearía a medida, que no todo el mundo necesita llevar un traje a medida. En este caso llegamos a muchas más personas abiertos a los niños, para mí la infancia es algo súper importante en el que hay que aportar, y cuando digo aportar es porque esta marca lo que tiene es una serie de ideas detrás y de moto, moto en italiano, de lemas en los que nuestra idea es aportar un conocimiento y aportar unos valores, ¿no? y que tú puedas diseñar esas camisetas o ropa para ti. O sea que yo entro en tu web y puedo elegir una camiseta y personalizármela, ¿no? Efectivamente. Totalmente, y además de algodón orgánico, y si yo, por ejemplo, a mis hijas les quiero regalar una camiseta súper chula con una frase que me he inventado para ellas, ¿no? Efectivamente, entonces tú eres parte del proceso creativo. Bueno, a mí eso me parece una de las cosas que en mi otro proyecto mis clientes valoraban más el sentarse conmigo, cuando se sientan conmigo y ellos son capaces de diseñar un traje para ellos con los colores, con las características, con, sin duda, una serie de ideas que yo les aporto, pero que esas personas, que las personas que acaban siendo parte del proyecto, porque ellos lo crean, al fin y al cabo, ¿no? Se sientan involucrados de esa manera, es muy, muy bonito. Es algo muy bonito. Y siempre tiene, una de las partes que va a tener es que parte de lo que tú compras, en este caso en dinero, va a una fundación o asociación que tú elijas. ¡Qué interesante, ¿no? Sí, tenemos que aportar. Yo creo que este periodo de tiempo nos ha enseñado que da igual dónde estés, en qué parte del mundo, en qué situación económica, etcétera, que todos somos personas, todos somos humanos y a todos nos afectan las mismas cosas. Y quizás este virus ha venido a enseñarnos muchas más cosas de las que creemos, ¿no? Pero bueno, son... Me parece un proyecto súper bonito y que además va con tu personalidad, porque tú eres así, tú eres una persona muy comprometida con la sociedad, eres una gran persona, la verdad, desde que te conozco me descuento. Muchísimas gracias. Entonces, unes tu pasión, que es la moda, que es de lo que entiendes, ¿vale? Aquí yo creo que tienes, es un claro ejemplo del Iquicai, del Iquicai, ¿no? Porque tienes tu pasión, lo que entiendes, y encima estás aportando algo al mundo, ¿no? No solo mediante un tema de ropa que puedes personalizar, que puedes despertar emociones en las personas, sino que también encima tienes una contribución hacia personas que están en otra situación más necesitada. O sea que por un lado tenemos José Acosta Style, para aclararnos, que es trajes a medida, diseño de trajes a medida, que además tienes una aplicación súper chula para diseñarse los trajes a medida y elegir todos los complementos, pero bueno, está súper bien. Y luego tenemos por otro lado el nuevo proyecto, repíteme el nombre. Soul. Soul and Style. Ok, todo eso lo voy a poner en el post para que la gente pueda acceder y ver los dos proyectos, porque me parece interesantísimo. O sea, con esos dos son los ganadores, ¿no? Son los con los que te han quedado. Efectivamente, efectivamente. Justo antes del COVID, un tercer proyecto, que también es con personas, y me encantan las personas, y creo que todo lo que podamos aportar, si es en nuestro lugar a nivel local, atrayendo a personas de todo el mundo con unos ciertos intereses culturales, hay un proyecto de experiencia muy bonito que empezamos a hacer, hicimos el mínimo producto viable y fue un éxito, pero cerró... Se ha parado. Se ha parado completamente por el COVID. Y doy gracias, en cualquier caso, que se haya parado para poder haber desarrollado este, porque sé que hace falta este proyecto ahora. Eso no significa que el otro proyecto esté descartado, está guardado, está organizado... Hasta que cambie esto, ¿no? Hasta que sea su momento, en recursos, en tiempo, etc. Súper interesante, que también tiene que ver con el mundo del vino. Recuerdo. Sí, sí, sí. Que es un mundo apasionante también. Sí, efectivamente. Tiene una parte que es el mundo del vino. Más que el vino, es las personas y la tierra de la que sale ese vino, ¿no? Que son unas experiencias muy bonitas, sensoriales y culturales, y sin duda de las personas que están detrás. Me encanta unir a personas con personas. Creo que lo digital no tiene que venir a separarnos, sino a unirnos. A unirnos, exactamente. Tiene una parte digital también. Pero bueno, eso está ahí. Ya hablaremos de eso cuando... Cuando salga, cuando salga. Ya te volveremos a hablar del otro proyecto, que a mí también me gustó muchísimo, porque lo conocí en su momento, me lo contaste. Y bueno, pues... Y luego, en todos estos proyectos, tienes ayuda, ¿no? Creo que tienes una socia muy especial. Tengo una socia que es la... Bueno, el amor de mi vida. Patsy, Patsy Esper, que gracias a ella, que siempre ha estado a mi lado, en todos mis proyectos, he podido también quitarme los miedos y el seguir adelante. Ella me ha apoyado siempre. Y eso es una parte importante también. Súper. Tener ese apoyo de alguien, ¿no? Que crea en ti. Efectivamente. Eso lo estabas un poco... Lo usaste antes, ¿no? Nos hace falta un apoyo externo o los miedos no los quitamos nosotros. Tenemos que buscar, entre comillas, mentores de vida. Tú, para mí, eres una mentora, por ejemplo. Gracias. Y apoyarte en personas que tienen una experiencia en ciertos campos para tú ser mejor. Nosotros no sabemos de todo. Apoyémonos en personas que ya tienen esa experiencia para ayudarnos. En el caso familiar, mi mujer es la persona que más me conoce y ella me puede ayudar a un poco sacar mi potencialidad o quitarme los miedos y así su vez ella desarrollar su potencialidad. Y si lo hacemos juntos también en la parte de trabajo, que siempre puede ser un prejuicio en el que tenemos, ¿no? Es decir, 24 horas juntos. Traje con la pareja. Puede ser un caos o puede ser muy estresante. Pues en nuestro caso ha sido en realidad lo que nos ha ayudado. Nos ha ayudado. Aprendes muchísimo de la otra persona y de una manera mucho más profunda. Aprendes otras formas de respeto, de responsabilidad, de familia, de conciliarte, ¿no? Con los niños. Tenemos dos peques y tenemos que ir a partes iguales en todo. En el trabajo, en casa, con los niños. Así que, no. Soy... Una gran experiencia, ¿eh? Completamente agradecido y gracias a ella sé que puedo llegar a donde puedo llegar. Sin duda, ¿no? Sí, sí. Hombre, solo puedes llegar lejos, pero acompañando llegamos más pronto y mejor, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues me alegro muchísimo. Yo creo que son proyectos súper interesantes. Entonces, me gustaría para finalizar un poco que des tu impronta de cómo ves el futuro de aquí a unos meses. ¿Cómo te ves dentro de unos meses con tu proyecto? ¿Crees que, bueno, la situación evidentemente te hizo cambiar un poco la forma de lanzar el proyecto, ¿no? La situación actual. Te hizo pensar de otra manera. Pero yo pienso que los cambios siempre son buenos y hay que saber ver las oportunidades y las cosas que ocurren, ¿no? Yo creo que en este caso tú la has sabido ver, ¿no? Sí. Bueno, yo espero que sí. Ya nos lo dirá el tiempo y nos lo dirán las personas a las que podamos ayudar con el proyecto, pero siempre estar abierto. Yo lo que diría es siempre estar abierto a un pequeño porcentaje de lo que te pase a entender que pueden haber errores, pueden haber fallos, no deseches las ideas, pero no mueras por ellas, sino cambia, modificalas. Saber pivotar. Saber pivotar. Es súper importante en cuanto a la realidad te cambia. ¿Y foco? El foco. Y foco. Que fue lo primero que te dije. Foco, foco. Foco, foco. Sin duda. Y lo tengo siempre presente. Pero claro, soy muy creativo, entonces te sientas con un grupo de amigos, de personas que también son creativas. Se te ocurren cosas y... y hay que saber un poco guardar, ¿no? Guardar la energía en ese sentido. Es decir, no toca eso ahora. Focalízate en lo que... Algo te dice que yo creo que eso es importante. Hay algo que dicen los anglosajones. Algo que dicen las tripas. Te dice esto es bueno, esto no. Esto sí o esto no. Totalmente. Seguir el instinto. Totalmente, José. En eso tengo experiencias de decir. Cuando he tenido... Me pasó una vez que iba a aceptar un trabajo y había algo en mí que me decía no, no es el momento de aceptar el trabajo. Sigue con tu proyecto, sigue con tu proyecto. Y dije que no un día antes, ¿vale? Cuando en ese momento todavía no estaba ganando lo que necesitaba para vivir. Dije que no, dije no, tengo que apostar por lo mío. Pero fue por eso, por ese malestar que decía. No, es el momento de... Tengo que seguir apostando por lo mío y ese año me fue muchísimo mejor. Fue un cambio pero ¿por qué? Porque apuestas por ti. Efectivamente. Y escuché mi instinto, ¿no? Que... Mi instinto. Que lo tenemos ahí solapado por los medios, por lo que escuchamos, por lo que nos dicen. Por la razón. No puedes ver, buscar la seguridad, busca aquello que... Sabes que te dé estabilidad, pero que es algo, algo realmente que no es lógico porque la estabilidad no existe. Hoy están trabajando en una empresa que se supone que es estable como me pasó a mí y de repente cierra y se van 5.700 personas a la calle y... ¿Dónde está la estabilidad ahí? Efectivamente, efectivamente. Pero a nivel social y ahí voy de nuevo a la mentalidad latino-europea, ¿no? Y española de... Que está muy, muy arradigada. No busca un empleo que si es público mejor porque vas a tener una seguridad, ya tienes tu paguita, ya tienes... Eso está súper instaurado. Yo lo hablo con muchas personas, ¿no? Voy a estudiar una oposición, voy a estudiar una oposición... Sí, sí, es nuestra mentalidad, sí, sí. Que no lo veo mal, pero que hay otras vías y hay otras formas, ¿no? Y simplemente estar abierto. Si ese instinto te lo dice y si hay algo en ti que no te hace que no seas feliz, quizás no vas a ser feliz con esa supuesta seguridad, ¿no? No, creo que ahí está la clave de encontrar aquello que te apasiona, que te haga... Que haga que los lunes sean un día maravilloso, ¿no? Como muchas veces ves en Instagram, mañana es lunes, qué pena, qué triste, ¿sabes? No me quiero levantar. No, para mí los lunes es un día estupendo igual que los viernes o un domingo, ¿vale? Efectivamente. Porque cuando haces lo que te apasiona y te gusta y tú lo sabes, José, es que no existen esos días... No existen días y estás el domingo trabajando que también es una de las cosas que hay que aprender a organizarte bien para la parte familiar. Se mezcla todo ahí, ¿no? Pero tampoco es malo. Y tus hijos verán que estás progresando, que estás creando y también es un ejemplo de vida para tus hijos, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Yo tengo a mi hija que está diseñando las camisetas para ayudar a personas y camisetas... Hay una de las partes que nosotros estamos muy concienciados es con los plásticos, las playas, los mares, los océanos, la naturaleza y los animales, ¿no? Y entonces una parte de las ayudas sin duda van a ir a cuestiones de animalitos y de limpieza de océanos. Entonces ella está diseñando una serie de camisetas relacionadas con animales. Y ella, no, vamos a vender estas camisetas y ella, tú lo notas... Pues le estás metiendo ahí. Sí, no son las ideas típicas de una niña de siete años. Ella ya está emprendiendo a su manera. Es muy bonito. Es algo muy bonito. Porque está aprendiendo lo que... No está pensando en unas oposiciones, está pensando en crear, ¿no? Efectivamente. Y en buscar algo que la pasione y haciendo cosas que le gustan. Es muy bueno eso para los hijos. Sí, o sea que estamos... Yo creo que es bonito. La vida dirá, nos dirá también, ¿no? Sí. ¿Y qué consejos le dices? Que sean felices. Que sean felices, sí. Sí. Totalmente. ¿Qué consejos les darías a personas que quieren encontrar algo que les guste pero que no saben por dónde empezar? Que están un poco perdidos. Eso es complicado, ¿no? Sí. El entender qué has venido a hacer a esta vida, por qué tú has venido a hacer algo, qué es lo que has venido a hacer. Uno de mis consejos es entender qué te gusta y qué no te gusta, qué te hace feliz, qué no te hace feliz. Eso ya te va a dar muchas pautas, ¿no? Otro es preguntar a los que han sido tus amigos y familiares y personas más cercanas que te conocen realmente. Hazle una serie de preguntas. Yo lo he hecho, yo lo he hecho y para mí fue esclarecedor en un momento en el que estaba perdido. Decía, pero a ver, ¿en qué tengo que poner ese foco, no? Y te ayuda muchísimo porque vuelves a las bases. No, este eres tú. ¿Para qué te llamaban tus amigos cuando eras jovencito? ¿Para qué? ¿Qué te contaban? ¿Qué te preguntaban? ¿Qué te gustaba hacer en el cole cuando éramos pequeños y niños que esta sociedad un poco nos ha desvirtuado, ¿no? Ese tipo de cosas te dan pistas, sin duda, de lo que a ti te va a hacer feliz. Si te hace algo feliz, eres capaz de aportar en ese sector. Si eres capaz de aportar en ese sector, desarrolla competencias para... Relacionadas, sí. Relacionadas con ello, ¿no? Y creo que esas pautas pueden ayudar muchísimo. Cuando estamos un poco que no sabemos que... Hay mucha gente perdida. Yo... Sí. Sí. Y más en un periodo en el que hemos tenido que mirar hacia adentro durante tantos meses. Sí. No estamos habituados a mirarnos al espejo, sino a llevar una rutina que estar en la rueda es como fácil, es esa comodidad. Pero cuando tienes que mirar hacia adentro, bueno, ves cosas o olvidas cosas que te hacen sentirte perdido o perdida, ¿no? Y creo que ha sido, repito, un periodo duro, durísimo a nivel económico, a nivel de trabajo, a nivel de muchos aspectos, pero al igual tenía que suceder, ¿no? Mejor que suceda de esta manera que no es una... Entre comillas, muchos de mis amigos lo nombran como una guerra encubierta. De las guerras y las crisis salen personas más fuertes. Sí. Creo que nos ha... Hay que tomar la parte positiva de ello. Vamos a sacar lo positivo. Mirar hacia adentro y si estamos perdidos, ¿qué es lo que me gustaba? ¿Qué he aportado en mi periplo de vida? Sobre todo cuando... Repito esto, cuando era joven, ¿no? Porque son... Nos desvirtúa y nos acomodan cuando ya salimos del cole y ya tenemos unas ciertas responsabilidades y un trabajo fijo, etcétera. Nos olvidamos de ciertas cosas que éramos, ¿no? Exacto. Nos olvidamos de nuestra ascensión, ¿no? Sí. O sea, preguntar a personas que nos conocen de toda la vida y con las que tenemos cierta sensibilidad y decirle, oye, ¿y quién soy yo? ¿Y qué cosas positivas ves en mí? ¿Y en qué crees que soy bueno? Pregúntalo sin miedo. Pregúntalo sin miedo. También ayuda a hacer coaching, por ejemplo, o ir a psicología, pero en el caso del coaching, en este caso hemos hecho sesiones y me has ayudado muchísimo. Tú me has hecho una serie de preguntas que si yo soy lo suficientemente capaz de liberarme y hablar sin poner filtro, puedo sacar de mí y entenderme y al poner las cosas y los pensamientos fuera, puedo mirar de fuera de la caja, out of the box, como dicen de nuevo los ingleses, y decir, ah, pues, ves las cosas con perspectiva. Claro. El coaching lo que hace es que te hace las preguntas para que tú llegues a tus propias conclusiones. Luego también hemos hecho mentoring donde yo también te he hecho un poco, te he dado mis guías, ¿no? De lo que veo desde fuera. Yo creo que en nuestro caso hemos hecho una especie de mezcla entre coaching mentoring en algunas ocasiones, pero al final lo que se trata es de aportar. súper enriquecedora. Otra de las cosas que diría es, así como tienes personas, porque nadie se hace a sí mismo, siempre hay algo, alguien del que aprendes, del que desarrollas, etcétera, incluso si los negocios lo vas a hacer tú solo, siempre hay personas que te están apoyando y ayudando. Devolver eso también a personas más jóvenes o que están en un proceso, en un proceso o en un proyecto o en un proyecto, menos desarrollarlo, menos desarrollado, darles tu punto de vista, ¿no? Con la única idea de que a ti te han ayudado ayudar también. Eso es valioso porque sigues aprendiendo y te ayuda a aceptar el recibir, trabajas la humildad y el aceptar el dar, ¿no? Y trabajas el dar, la generosidad. Creo que son puntos importantes que tenemos que estar más habituados en la sociedad a hacerlo. Buen consejo. Nos cuesta, a veces nos gusta dar, pero nos cuesta también recibir. Efectivamente. Y es necesario aceptar. También aceptar el incumplido, aceptar pues algo que te aportan, si hay que saber aceptar también. Bueno, José, yo creo que un poco ya tenemos claro lo que, tu emprendimiento, en el proceso en el que estás. En el post pondré los datos para que te puedan, puedan seguir tu web, el Instagram y que puedan ver los productos que tienes y tu proyecto que a mí me encanta, a mí personalmente me encanta, seré de tus primeras clientes con los trajes, Con los trajes. Perfecto. A no ser que saques una línea de mujer, mira, a ver, a lo mejor tu mujer la danza. Estamos, tenemos una línea de mujer, lo que pasa es que no la marketizo, digamos, ¿no? Porque me he dejado el icono, pero en este caso sí va a ser ampliamente para mujer, niños y... en este caso sí, en este caso seré tu cliente y sobre todo darte las gracias porque la verdad es que llevamos un año donde hemos coincidido en varias ocasiones con procesos y bueno, estoy súper contenta de verte bien y que estás saliendo con todo lo que estás haciendo y seguro que te deseo todo el éxito porque yo estoy segura que vas a triunfar, que van a triunfar tu mujer y tú. Eso, eso, claro que sí. El equipo, el equipo y nada, cuando salga este podcast pues yo entiendo que ya estará todo más que montado y podremos verlo y participar de ello. Nada, porque quieres despedirte y ya... Claro que sí, darte ante todas las gracias por la oportunidad de hablar contigo y de llegar a, bueno, a muchas personas, ¿no? Y aportar con mi granito de experiencia y simplemente a las personas darles ese ánimo, a las personas que nos estén oyendo, darles el ánimo y el valor y decirles que hay ayuda ahí fuera para seguir desarrollando tus proyectos y hay muchísima información que es gratis, que está ahí, que está esperando a que la leas, la escuches, la veas, como este podcast, por ejemplo, y puedas seguir avanzando y que te sigan, que te sigan, pues yo te sigo, y yo cada vez que me aparece nuevo podcast de Mónica, cuando estoy empezando, pero... No, enseguida lo voy, lo escucho y siempre aporta y además es súper fácil y creo que es algo que deberíamos de hacer más. Cada vez tenemos, tenemos entre comillas, menos tiempo para leer, pero en realidad no, en realidad estamos tan distraídos que no leemos, entonces un podcast me parece maravilloso porque si vas caminando de un lugar a otro, te lo pones en los auriculares y lo estás escuchando y estás aprendiendo y estás viendo y hay momentos para música, claro, claro, hay momentos para música, pero momentos también para seguir aprendiendo, incluso si trabajas en una empresa o trabajas o eres funcionario, siempre hay una parte de intraemprendeduría para ser mejor en lo que haces, y de todo podemos aprender. Exacto, y además puedes escuchar podcast de cualquier temática que es increíble. Efectivamente, claro que sí. Estoy súper enganchada y yo siempre voy caminando por la ciudad con mis auriculares y oyendo podcast y aprendiendo y llego motivada a la oficina diciendo, esta chica, mira que bien lo hizo, mira como triunfó, mira que... Yo también quiero, me encanta. Si todos nos aportamos siendo un poquito mejores cada día, al final somos un grupo de personas, somos una sociedad que mejora cada día. O sea que hacemos una isla mejor, más bonita, más culturalmente desarrollada y hace falta, hace falta aprender más para ser mejores yo creo. Sí, exacto. Pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos, seguimos viendo en la red, José, ¿te parece? Muchísimas gracias, sin duda.